Tras las nuevas amenazas al gobernador Maximiliano Pujaro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que instruyó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, para que se disponga el inmediato confinamiento del preso señalado por las amenazas al mandatario. La nueva intimidación apareció a través de una nota que llegó a la dirección de migraciones en Rosario el lunes por la mañana. Ese hecho se sumó a otras amenazas que recibió en diciembre pasado luego de las primeras medidas tomadas en materia de seguridad como traslado de presos y requisas en penales, entre otras cosas. Quien por estas horas está siendo investigado es Francisco Fran Riquelme, un preso alojado en la unidad federal de Marcos Paz que ayer fue imputado por otros hechos, la balacera de diciembre a la comisaría 19 de Rosario y un ataque armado contra un domicilio familiar días antes. El fiscal, Franco Carbone, le imputó haber instigado sucesos de intimidación pública, daño y abuso de armas. Además, hizo un pedido de restricciones en sus comunicaciones y visitas durante la prisión preventiva. Recordemos que el imputado ya fue acusado el año pasado por balaceras contra escuelas y comisarías, el complejo penitenciario y domicilios particulares, hechos cometidos entre abril y mayo. En aquel momento fue sindicado como jefe de una banda ligada a Esteban Alvarado. Las amenazas al gobernador Pujaro y su familia se dan a partir de la decisión del flamante mandatario provincial de trasladar a los delincuentes de alto perfil a pabellones especiales, privándolos de todo tipo de conexión con el exterior. Ejemplo de ello son los recientes controles realizados en la cárcel de Piñero, donde se secuestraron 13 celulares, pendrives, elementos cortantes, un router y juegos de PlayStation, entre otras cosas. Además, la agencia de control policial realizó una requisa en la alcaldía de la unidad regional 17 San Lorenzo y dos allanamientos relacionados con la causa que se investiga.